El Espíritu Santo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Misu ha quedado muy chulo en ese color Hay mierdas que me han despegado el KIDLUKI ¿Qué se te ha caído? El KIDLUKI Llevas algo verde colgando Si me dijo que queréis venir un día por la noche No! Ahora, un sabádico de estos, cuando cambien la hora... Por la tarde, ¿sabes? Venimos a las 5, que a las 6 de noche... Progamos de poner las luces también Miradme chica... Mira chapila No me dejéis terminar de desmontar Estoy de tornillos hasta los cojones. Está en León, en una concentración con los clásicos. Estuvimos ahí cenando y ya me lo dijo. Dice, mañana voy a León a una concentración. Estuvimos los ropa de tuxto. Estuvimos a la cámara.